Continuamos con Shuyo Forbidden Memories y ahora pueden ver que esta mierda tiene el filtro Así que bueno, vamos a continuar que ahora nos toca pelear con Pegasus Que si podemos en este video vienen Pegasus, Isis y Kaiba Vamos a ver si podemos, yo creo que si Vamos, fijo, fijo, si que si Bien, pueden ver que también cambia un poquito el mazo, pueden ver que tengo, bueno Muchos me dirán, joder la concha de tu hermano Arnaldo otra vez haciendo trampa, pero no Me fijé en como es esto A ver tío Me fijé en internet, los códigos de las cartas Porque los códigos de las cartas solo te dan uno en todo el juego y es cada vez que lo completas No, hijo de puta Hijo de puta tío, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta No, 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 no Hijo de puta, es que eso no se lo puede vencer A ese, al dragón negro, al dragón meteorito oscuro creo, no se lo puede vencer en este punto del juego Tuve que volver a iniciar el combate, joder Es que en serio, como de la nada pude tener esa carta Justo esa carta Es que yo no me lo puedo creer, ojalá que no le toque de nuevo esa carta Bien Pero es que no me lo puedo creer Es que simplemente no me lo puedo creer Será hijo de puta Pero bueno, no me tengo que sorprender Porque Pegaso encima tiene Al dragón meteorito Y vamos, si tuviera al dragón Al dragón negro de ojos rojos Vamos, estoy en la mierda entonces Pero joder, es que Pegaso no puede tener eso tan Esa carta tan OP Serán putos los de Los de Konami que hicieron el juego Que las de Konami hicieron el juego Es que no me jodas Con eso también, ahora estoy muy OP Vamos, le quite Casi toda la vida De un golpe Que joder, tío Yo creo que Pegasus Me da un poco Me da un poco Así Un poco más de mal rollo Que Kaiba Vamos Porque Kaiba Tiene el dragón blanco De ojos azules Ahí está Pero es que Pegasus, tío Que me saque el dragón meteorito Negro, negro, oscuro No sé Como se llame Es que Estás para decir Te voy a tomar por culo Es que el juego Te está diciendo Bueno Vas muy bien Vas muy bien En lo que es el juego Así que te voy a trollear Te voy a trollear Y voy a sacarte Al dragón meteorito De ojos rojos Creo No sé Se le pongo un nombre Cualquiera Después me voy a fijar Pero es que es mortal, tío Y ahora viene esta puta Que esta puta Es un poco más fácil Por suerte Que esta puta Máximo Lo que tiene Es Un monstruo De 2250 De ataque Así que Worth it Así que Pero en serio, en serio, juego de mierda, sacarme al dragón ese, que tiene como 3.500, eso no lo vences ni de Peter, vamos. Por más que seas un puto experto en este juego, como yo, no lo vas a poder vencer. Al menos en esta parte del juego no lo podés vencer, no, 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 no lo podés vencer. A menos que seas tan cabrón y que de la nada, no sé, uses Gameshark y de la nada te salga, no sé, hayas puesto en el mazo el dragón de 3 cabezas de ojos azules y que de la nada te toque ni bien empiece de la pelea. Si no, no le puedes ganar. O que te salga el guardián de la puerta. Pero si no, nada, no le puedes ganar. Vamos a ver, vamos a ver, que no le toque el dragón blanco de ojos azules al principio de la pelea. Bueno, vamos, ya empiezan diciendo, vamos, pero son mierdas, te voy a patear el culo, así nomás. Muy bien, quiero ver, eh, tipo, treno roca el piro. Pues me cago en la puta madre que te remil, parió. A tomar por culo. Que no me saque al dragón ahora. ¡Ah, pollo! ¡Eres pollo! Eres un pollo. Eres el pollo. Pues si le toca una carta con el símbolo sol, ahí sí estén cagados. Bien cagados. Extremadamente cagados. En serio, esto fue el combate contra Seto Kaiba. Me estás jodiendo. Vamos. Si ahora me apuro, también me alcanza para derrotar al pavo este que está... En el palacio, ¿se acuerdan donde estaba Simón Mura y todo eso? Bueno, ahí. Es que vete a tomar por culo. Por culo. Por culo, digo. Dios, mierda. Vete a tomar por cua, tío. ¿En serio? ¿En serio le gané tan fácil? Es que... Es que vete a tomar por culo. Le gané muy fácil. Pues claro, si soy el puto amo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sugir es mierdas! ¡No eres mejor que el puto amo! ¡No eres mejor que el puto amo! Es que vete a tomar por culo. ¡No se alcanza para todo! Vamos a venir primero aquí. Para hacer todo más fácil. Valle de Geraldo Reyes. ¡Ja, ja, ja! ¡El que hace la voz de Freezer! ¡Vos me vale que acá adentro igual! ¡Hijueputa! Bueno, a las lunas previas. ¡No! ¡Mierda! ¡Vos eres un inútil entonces! ¡Me voy! Ahora sí, vamos a ver. Vamos al pueblo. Aquí, al palacio. Es que vamos. Nos da tiempo para vencer al pavo este. A ver, tú, pavo. Pavo de mierda. Te voy a vencer. Ah, si tú, máximo de las cartas que puedes llegar a tener deben ser de... ...dos mil. No tienes una mierda. ¡Cartas buenas, porfa! ¡Bien! ¡Ojito! La canción... ...Tipo Puto Amo. ¡Hostia! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mentira! Porque tú no puedes tener... ...la carta del escudo... ...o del laberinto. No me jodas. ¡Bien! Ya estaba un pelín... ...cagadito. Pero es que vamos. Ese fue el combate contra Seto Kaiba. Entonces... ...en serio. ¿Me da tiempo para vencer al pavo este? Es que a tomar por culo, ¿en serio? Es que a tomar por culo, ¿en serio? Estaba como ya me dejó. ¡Tengo miedo! ¡No me jodas! ¡Veo! ¡Tengo miedo! ¡No me jodas! ¡Tengo miedo! ¡Veo! ¡Tengo miedo! ...mue ה� g CS5C! ¡Huevo de sordona! Buscar, y aquí está el mapa Que este mapa solo se puede encontrar Si primero vamos a Al Valle de los Reyes Porque si primero venimos aquí Y derrotamos al pavo ese No conseguimos una mierda, vamos Te dice, vete a tomar por Porque todavía No has hablado con este, inútil Así que Todavía no te voy a decir Buscar el mapa Mirad el dibujo Este es el dibujo que había Había encontrado Henshin Pero lo que nos interesa Es el mapa Y bueno, acá aparece Zeta Y nos dice que es el mapa Donde están Los objetos del milenio O milenarios O como mierda quieran llamarlo Se fue Se fue No Mierda, no quería Y ahora sí Podemos visitar Todos los santuarios Importantes Menos el Gloria El Gloria es el menos importante Obviamente Empiecen con el del bosque Que es el más fácil Muy bien Vamos a dejarlo aquí Mierda, no quería